¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Le damos la bienvenida a los que se suman a la transmisión. Estamos esperando la salida de los equipos mientras se cumplen las formalidades previas. ¿Qué tal, amigos del fútbol? Me presento, soy Rodolfo de Paoli, acompañado por un gambeteador de novela, el señor Diego Latorre. Hola, Rodolfo. ¿Qué tal? Felices de presenciar este magnífico partido. Un saludo para todos. Señoras, señores, a continuación los 11 titulares. ¡Gracias! 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 Ahí va. ¡Gracias! Abre el juego hacia la derecha. ¿A dónde va? La juegan profundo por afuera. Está habilitado, se va de cara al gol. Va el envío al área. Di María. Di María. Prato. Ojo que la defensa está mal parada. Di María. La juega bien hacia adelante. ¿A dónde la va a mandar? Abren el juego con ese pase. Lindo pelotazo largo por afuera. Pelotazo largo hacia el banderín del córner. Pica el balón. Gran corte, justo a tiempo. Viene con pelota dominada y la pica. ¡Gol! En contra, en contra. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué pena! Se equivocó y la mete en contra de su propia valla. Es muy desalentador hacer un gol en tu propio arco. Con lo mucho que cuesta hacerlo en el frente. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Por accidente, ¿o no? Anotaron un gol. Todos los goles van en lo mismo. Y con este se ponen en ventaja. Así que no creo que les importe demasiado. Bien jugado hacia la esquina. Esto es saque de banda. Gran centro. La tira larga cerca del área. Está generando un buen ataque. Esto es saque de banda. ¿Qué bien se le marcó por afuera? Camisazo terrible. Le faltó precisión para definir. Con la cantidad de jugadores que metieron dentro del área. Estaba clarísimo que querían hacerle el gol. Sí o sí. ¿A dónde enviará el balón? Juega la pelota y la pica. Cuidado que puede terminar. Ahí va. Puede tirar. Qué buena tajada del uno. Esta no es una tajada cualquiera. No es una tajada del gol. No es una tajada. ¡Exajada! Buenas tardes. ¡Puede atrás! ¡Gunas! 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 Consiguió el gol en el momento justo A la hora exacta Y ahora se pone 1 a 0 Ahí va el balón Ahí está el cabezazo La intención fue buena No la pudo concretar como debía Llegó bien a la pelota Pero el resto es para el olvido La juegan profundo por afuera Qué pena, no fue mala la idea Pero no llegó nadie Sí, estuvo muy bien pensado Faltó precisión y quizás un poco más de fuerza en el pase Lindo pelotazo, largo por afuera Gran pase al vacío A ver si llega alguien Están manejando bien la pelota Aunque sin llegar por ahora Vanega Divala Hace largo, hacia la zona del córner Tira al centro El arquero está bien parado y se queda con el balón La juegan profundo por afuera Está habilitado Puede ser el gol Pelotazo al área Otra vez el mismo remate Otra vez el mismo error Están llegando demasiados centros al área Van a tener que trabajar en esto un poco más La saca con los puños Levanta la cabeza y mira Se la saca de encima Atención que puede convertir Decide abrirla por la derecha Atención, así viene el tremendo cabezazo Qué buena atajada nomás Biglia La tira lejos de su campo Messi ¿A dónde enviará el balón? Linda corrida por izquierda A ver qué pasa con esta Vanega Dybala Vanega Pase largo por arriba de todos Gran oportunidad Gol, 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 gol ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! Y llega el gol La emoción del partido En los segundos finales del juego Enorme el goleador Agarró ese rebote en el área Y la tomó para meterla en el arco Perfecto lo que hizo siguió atento a la jugada y madrugó a todos igual hay una gran responsabilidad del arquero por ese rebote sigue el partido el marcador igualado más allá de cómo termine los hinchas se pueden ir más que satisfechos por este partidazo bueno, bueno están cayendo las primeras gotas cuando mire el reloj y marca que se ha terminado la primera mitad final de los primeros 45 minutos fue un primer tiempo interesante bastante entretenido con dos goles y un empate que dudo que se mantenga para la segunda parte ahí está el toque y se reanuda el partido Otavendi la juega con el arquero envío largo del arquero intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival la va sacando fuerte hacia adelante Otavendi Otavendi Dybala Prato la juega por la derecha balón largo por arriba que bien cortó ese pase salvando a su equipo ahí va abre el juego hacia la derecha salen de contragolpe pase largo al hueco rompe la defensa con ese pase saca el remate en el lugar justo en el momento justo una salvada providencial del defensor Di María ¿a dónde la va a matar? Vanega Messi Prato ahí está palo reventó el arco la pelota milagrosamente lo ingresa merecen otra oportunidad Rodo gran intento pero desviado pegó en el poste lindo pelotazo largo por afuera pasó muy bien ¿a dónde va? mete un centro no le dio muy fuerte a ese balón no llega nadie a recibir el pase y la pelota se va se la saca de encima Dybala se la saca de encima bien interceptado estaba muy atento para cortar gran pase intenta por arriba no le faltó precisión a ese pase la abre al sector izquierdo buen pase Di María que polenta tiene este jugador no se la pueden sacar Messi nunca la da por perdida traba, lucha pero aquí aquí no le puede pegar a la pelota le faltó un toque final gran centro gran centro como se pierde esta oportunidad manifiesta de gol clarísima fue Diego clarísima la torre no se puede creer el contraataque había sido perfecto estaba todo servido para el gol una lástima le ponen el cuerpo para moverlo lo toca Clarito lo toca Clarito es tiro libre Biglia mete el cuerpo traba y gana se queda con la pelota la juegan profundo por afuera ahí la tiene puede venir el gol la mete cuando estaban entregados se salvan gracias a un error del rival no lo pueden creer ni los hinchas ni el técnico tenían todo a favor y se equivocó de manera increíble el saque desde el arco va directo hacia él la juegan larga cerquita del córner Biglia tiene mucho espacio puede ser peligroso desborda por el lateral va a mandar el centro al área el centro que va centro rechazado por la defensa saca la pelota bien lejos del área a ver si ahora se adelantan un poco me parece que se vio un cambio a ver, a ver hay un jugador preparándose para ingresar estaba agotado llegaba tarde a todas las pelotas divididas le faltaba reacción ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector allí va el cabezazo qué manera de desperdiciar una jugada de gol el equipo que mete el primer gol se queda con el partido no pueden seguir desaprovechando oportunidades tan claras se están preparando los suplentes me parece que se viene un cambio ahí está el cabezazo buen despeje estuvo rápido y atento Messi ¿a dónde enviará el balón? abre bien el balón gran pase al vacío a ver si llega alguien la saca lejos bien lejos muy bien tenemos una modificación más dos cambios seguidos el técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota quizá para romper la defensa por los costados o para aprovechar alguna contra lucha por no perderla es falta venga para acá le dice el pito esto es para usted amarilla amarilla con el partido empatado y faltando tan poco para el final la posesión es importantísima no pueden regalar la pelota Messi la tira lejos de su campo lindo pelotazo largo por afuera viene el centro pasado segundo palo es un pecado perder así la pelota a esta altura el que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más chances de ganar busca un compañero gran pase por arriba esto es saque de banda con este cambio agota las variantes Correa entró para dar una inyección de velocidad al ataque vamos a ver si el equipo lo puede aprovechar al centro enorme cabezazo este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio Valega Messi es un pase que rompe la defensa con el partido empatado y faltando tan poco para el final la posesión es importantísima nos pueden regalar la pelota metió el disparo palo palo gol 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 ahí lo tienen aquí está el autor del gol tengo la sensación que podría ser el gol de la victoria que tanto han buscado a pesar del desvío el gol se lo vamos a anotar a él como se puede el gol por fin el gol el gol ¡Gracias! 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 Lograron la ventaja en el marcador! ¿Podrán sostenerla en los últimos minutos? ¡Qué pedazo de gol! Ahora les quedan unos minutos vibrantes para defender la ventaja. Levanta la cabeza y mira... Higuaín... Gran Paz a través de la defensa. ¡Gracias! 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 El árbitro mira el reloj. ¿Qué marca el reloj? ¡Que es el final del partido! ¡Se ha terminado! ¡Qué triunfo han conseguido! ¡Enorme victoria! ¡Era un partido que estaba para cualquiera! Los de un lado festejan enloquecidos. Los del otro no lo pueden creer. ¡Dígalo conmigo, amigos! ¡Pero que viva el fútbol! La determinación, la perseverancia de estos jugadores terminó dando frutos. Todos dieron el partido por terminado. Todos se conformaron con el empate. Todos menos ellos. Amigos del fútbol, llegamos al cierre de esta transmisión. Una jornada puro fútbol. Gracias por su compañía. De mi parte, junto a Diego Latorre. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!